Estás seguro Estás retenido Estás rodeado por una naturaleza que te creó y que te nutrirá incluso después de que la persona que percibes que eres ahora se haya ido Ese día en que tu ego flota en el olvido y todo lo que quede es la fusión de tu alma y el misterio Tu individualidad y tu unicidad Tu esencia Tu luz El amor que eres y del que vienes No hay nada que temer porque a menudo tememos a lo desconocido Pero a medida que comienzas a despegar las capas y eres capaz de reconocer la oscuridad y las sombras y la luz brillante que eres recuerdas tu impermanencia y tu inmortalidad Se te muestra tu verdadero lugar Lo que significa pertenecer de verdad Cómo no necesitar una falsa sensación de control Y que en realidad Sin él Estás más completo La ilusión de la confianza en uno mismo se desvanece al reconocer tu papel esencial en todo Así que respira profundamente y llena esa respiración con todo tu estrés y toda tu ansiedad con todo lo que te mantiene despierto por la noche Y luego exhala para regalar esa energía al mundo natural para que puedas ser nutrido por tu exceso y para que puedas seguir nutriéndote también con su exhalación Tu único lugar verdadero está aquí Realmente no tienes donde estar Ningún otro lugar donde buscar Lo que realmente necesitas es aprovechar quien eres Allí es donde encontrarás las respuestas Debajo de las capas que proyectan sombras en el sótano de tu inconsciente Quita el velo y da un salto hacia la oscuridad para que al iluminar la luz puedas integrar lo que siempre supiste que era tuyo y lo que nunca pensaste que era Inhala Inhala y exhala Estás seguro Estás retenido Inhala 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 Gracias por ver el video.